No se puede privar de agua, una pérdida irreparable, pero también mucho reclamo de justicia. La escuela de cabetes va a pasar a depender del Ministerio de Educación. Estos hechos no tienen que ocurrir nunca más en nuestra provincia de México. Yo he sido convocado por el gobernador de la provincia para trabajar en el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Les agradezco a todos los que han venido y que me sigan acompañando para que se termine esta etapa de la Escuela de Policía y de la Policía General de la Rioja. ¡Por favor, que no quede impugne! Todo el pueblo tiene que participar para que sea justicia por hermanos. Yo creo que sí, el género está en crisis. Yo adhiero a eso. Por lo menos uno trabaja y tiene la posibilidad de poder brindar a la gente. Están llegando muchas patrullas, exactamente. Ahí está entrando. Sí, tuvieron alta dos. Nos quedaban tres pacientes. Dos fueron de alta esta mañana. Yo reconozco que tuve toman dos o tres cervezas. Pero ellos me dicen a mí que yo vengo ebrio a hacer quilombo. Los rellenaron un poco con arena, pero va a ver lo que está esto acá. Un desastre. El chico pasó con la moto. Chujuto estaba descendiendo, donde impactó el tanque de la moto en la puerta. Vamos a ver a los trabajadores municipales introduciendo prácticamente la mitad de su cuerpo dentro del contenedor para retirar la basura. Las moscas no se van. Es un nido de mosca todos los días acá. Está imputado por venta de drogas, portación de armas, intento de homicidio, homicidio simple. O sea, digamos que es justicia, 18 años. Por la mañana estamos de 10 a 13 horas en la Plaza 25 de Mayo, aquí al lado de la Garita de Turismo. Nos encontramos, igual siempre nos desplazamos por las peatonales, así que ya nos van a ver. Con mucho agrado recibimos a Gabriela, que siempre nos visita y que nos trae 20 números, María Teresa de la Solidaria, para que ustedes los vendan y quede en beneficio para la Fundación.